Al nacer mi destino Ya estaba contigo Y a mis 39 años Te cruzaste en mi camino Te miraba a lo lejos Como algo divino Eres tú esa estrella Que dio luz a mis sentidos Y al sentirte tan distante Para mí fue el peor castigo Fátima, te encontré en cada rincón En el verso de un poema Y también de mi oración Fátima, por fin que te encontré Le doy gracias a Dios Porque volví a nacer Por ti, mujer Te miraba a lo lejos Como algo divino Eres tú esa estrella Que dio luz a mis sentidos Y al sentirte tan distante Para mí fue el peor castigo Fátima, te encontré en cada rincón En el verso de un poema Y también de mi oración Fátima, por fin que te encontré Le doy gracias a Dios Porque volví a nacer Por ti, mujer Es que siempre te he visto En todo pensamiento Y en todo lugar Fátima, por fin que te encontré Le doy gracias a Dios Porque volví a nacer Porque volví a nacer Por ti, mujer ¡Fátima!